Música Buenos días, tenemos el honor de contar con la presencia de Francisco Cabarela que es un ingeniero que ha sido Ministro del Desarrollo Económico del Gobierno Nacional de Buenos Aires y que ahora le ha tocado incorporarse al Gobierno Nacional como Ministro de la Producción un rubro que probablemente lo va a incorporar a todos en este periodo que se inicia políticamente Pancho, muchas gracias por tu presencia antes de que nada te quería contar un poquito de qué significa propil en fin, ese es un encuentro que se viene llevando adelante desde hace 14 años en donde nuestra organización ha tratado de generar un vínculo, un cónfano de renovador tanto de proveedores como de clientes en los distintos ámbitos que tenemos tanto el siedúrgico, como el de construcciones, como el petrolero de tal manera de ir generando un entramado de cadenas cubriendo yabones buscando las formas más idóneas para ir ayudando a nuestros clientes y proveedores y que me parece que es el que da, digamos, la posibilidad de esta especie de antagonismo que se había planteado en Argentina durante muchos años de grandes y pequeñas o medianas empresas podrían tratar de ir rozanjando, haciendo que todas las empresas de una carrera de valor pudieran de alguna manera generar un espacio de uso de producción dándole, por otro lado, el mayor valor relegado posible a la producción de cada uno de nosotros. Bueno, dicho esto, y antes de pasarte la palabra, te quiero dejar algunos tips que yo sé que la gente genera algún cuestionamiento y como quiero que vos no se pongas sobre los temas generales además te dejo, hay ciertas inquietudes que ya se han planteado en varias de tus presentaciones uno de ellos es qué va a pasar con las famosas de JAE cómo va a continuar el tema de, llamémosle, lo que se llamó de Fonoce Administradas Popular y el otro tema que para nosotros es un tema central que es cómo vamos a trabajar sobre esto que hemos visto en los últimos años que es el acceso a la Argentina fuera del mercado financiero a créditos calzados, especialmente chinos o bursos que de alguna manera son un obstáculo a la participación nacional en los grandes emprendimientos nacionales. Entonces, te diría, son posteritas, pues si quieres seguimos con algunos temas adicionales pero bueno, más allá de ver qué pensamos sobre las cadenas de valor qué pensamos, esto que nosotros tenemos aquí en Proprime desde la Unión Industrial lo hemos replicado hacia treinta y tantas otras cadenas me parece que siempre ha faltado un poco un involucramiento más intenso del gobierno nacional es decir, si bien me han acompañado, todavía no hemos tenido gran cantidad de medidas que hayan de alguna manera sistematizado esto de las cadenas de valor y hoy yo diría que el mundo está trabajando en este espacio pero bueno, te escucho Muchas gracias Chris, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación No, no, no se ve nada, pero se ve que hay bastante gente, mucha gente Muy bien Lo primero que voy a decir es que sí, conocía Proprime la verdad que debe ser el programa de integración de cadena de valor más importante que tiene la medicina y creo que en ese sentido lo que ha hecho el grupo de Chim es un modelo para apoyarlo a nosotros es importante y tomo, para ir reconociendo que cada una de las personas que nos viene preguntando tomo el compromiso y el desafío que si al gobierno le ha faltado participación y protagonismo en estos modelos de integración de cadena de valor y de desarrollo de cadena de valor que es alrededor de grandes empresas y a veces que nosotros no deberíamos tomar así que vamos a empezar a tratar de eso Vamos a ver que está trabajando, nosotros armamos un equipo en el Ministerio de Producción el Ministerio de Producción no es el Ministerio de Industria que todos conocían sino que es un poco más amplio y tiene un mayor alcance y entre otras cosas que después me gustaría pero hemos armado un equipo con Martín Echegoyen y con Fernando Brasso que vamos a estar trabajando en estos temas que nos viene de la vida y hay que conocer perfectamente lo que se ha hecho y además estamos discutiendo en el futuro así que, desde ahí es así Después se me parece que en el contexto los dos temas que son de Mali y el futuro del Congreso de la Ciudad y el otro tema es esos agentes cerrados en el finalizamiento de obras que a veces, desde años chingos, por ejemplo, es un ejemplo claro qué pensamos y cómo creemos que debería evolucionar este tema pero para empezar me gustaría hacer referencia porque es la primera vez que me junto con ustedes desde esta responsabilidad y me parece que en muy pocos días desde el nuevo gobierno se ha lanzado una gran cantidad de medidas tal vez sea muy relevante la que lanzó ayer al pozo TACAI que es el levantamiento del CECO que es como una lanza, digamos, me parece la propuesta macroeconómica y el ordenamiento macroeconómico y me parece que esa es la base sobre la cual vamos a estar parados para el desarrollo de la industria nacional y de la producción pero ya hay muchísimas dudas de cómo quedan paradas las pymes, las empresas, la producción nacional, el empleo con esta nueva propuesta Entonces, lo primero que quiero hacer es para empezar bien esta relación es decirles que nosotros vamos a cumplir con el compromiso de modular el empleo argentino es decir, este ordenamiento, esta disciplina fiscal y monetaria que estamos llevando adelante nunca va a ser una razón para que esteremos la promesa de que vamos a crear el empleo argentino que vamos a apoderar la industria nacional que nos vamos a parar sobre el llamado productivo argentino que ya existe y que cualquier decisión que tomemos va a ser fruto del diálogo es decir, nosotros vamos a inaugurarlo como tú dijimos, y les toca decirlo aquí nosotros inauguramos una etapa de diálogo y por lo tanto, cuando tomemos decisiones importantes que afecten a la economía argentina que afecten a la economía de los empresarios que afecten sobre todo al empleo lo vamos a hacer en la mesa de diálogo y el fruto será el consenso Entonces, eso lo quiero decir porque me parece que eso baja tal vez, bueno, el nivel de potenciales malos impedidos ayer, Alfonso refiriéndose a las visas no refiriéndose a la producción dijo que iba a importar cualquier cosa para poder importar cualquier cosa refiriéndose a que iba a existir la visa para que no hay que importar eso no quería decir que se iba a vivir la economía argentina con mi respecta y que por lo tanto podría ser afectado el pelo entonces, me parece que vale la pena hacer algo pero, al menos, el esfuerzo estaba claro, el esfuerzo cuando cuando yo empecé a recibir me decía también que hay cosa de preocupación entonces, vale la pena vale la pena declarar bueno, dicho eso me gustaría también planear la base sobre la cual vamos a estar trabajando que lo estamos repitiendo en cada reunión pero creo que vale la pena dejar establecida una decisión fuerte respecto de eso que es que, bueno nosotros vamos a trabajar en una línea estratégica de que en estos años de gobierno podamos derrotar la pobreza y derrotar la pobreza pobreza en los términos de los que estamos aquí tiene que ver con empleo que debemos empleo con mayor empleo con mayor cantidad de empleo por lo tanto con inversión y vamos a hablar de si nos estamos diciendo ampliar las cadenas de valor promover el crecimiento de la compañía la internacionalización de las empresas y sobre eso vamos a estar trabajando también, Mauricio Macri ha dicho que vamos a unir a los argentinos como eje estratégico de nuestro gobierno esto sería como legado de nuestro gobierno y la otra es la anuncia de política de narcotráfico que bueno, tal vez no es un tema tan pertinente a esta reunión pero sí es pertinente a cada uno de los que están aquí a sus familias y me parece que es un compromiso muy importante que vamos a tomar Bueno ¿cuáles son los instrumentos entonces que nosotros vamos a usar en este desarrollo estratégico de nuestro plan productivo? el mundo del primero no es muy técnico pero desde luego respecto a que decían nosotros venimos trabajando ya en realidad seguramente no lo veo pero que hay mucha gente que seguramente da la voz por el equipo nuestro de desarrollo productivo y de economía y de infraestructura seguiremos y seguiremos tratando de tener propuestas que sean consensuadas otra lógica que nosotros vamos a implementar en todos los problemas es la lógica del trabajo del equipo Mauricio tal vez sea en muchos años de trabajo tal vez Mauricio sea uno de los armadores mejores armadores de equipo que no he conocido y nos obliga a trabajar en equipo nosotros para que ustedes den una idea hace más de un año que todos los ministros que están en el gabinete económico y nosotros también pero me refiero a los del gabinete económico hace más de un año que trabajamos juntos y hace más de un año que cada jueves de tres a seis tratantes nos reunimos para trabajar cada uno de los juntos es decir nos conocemos nos tenemos confianza podemos trabajar en el equipo el tema de la confianza para nosotros es muy importante porque nosotros nos crea que ustedes nos crean que confíen en nosotros y que además nosotros tenemos un entero que confiar en el empresariado nosotros no vamos a tener una actitud de confianza en el empresariado porque creemos que el empresario es un una es una figura importante que tiene el empleo que tiene la riqueza es que tiene la riqueza es que tiene el empleo y es quien finalmente toma lejos y como nosotros nos gustaría proyectar la economía del tratado es quien va a innovar es quien va a ganar mercados por lo tanto los protagonistas son ustedes y nosotros vamos a armar un equipo para estar trabajando con ustedes no es solamente apoyar además porque ha habido una lógica muchas veces de que el estado era un inversente o que el estado era acaso un facilitador y la verdad que no en nuestro estilo ninguno de nosotros nosotros creemos que una economía escolar y se tiene economías fuertes tienen estados fuertes y se digerien y ese va a ser el esquema que nosotros vamos a estar con el problema que vamos a estar trabajando eh respecto a la industria yo voy contando una cosa así pero así no deje que me vaya por vos no no te contestes tu pregunta pero si me gustaría también hacer una declaración clara respecto de lo que pensaba que nosotros yo repito insisto ya lo dije creemos no sabemos que la creencia argentina tiene un entorno productivo que es muy muy importante y que pocos países de Latinoamérica no tienen nosotros creemos que todo ese no todo ese capital financiero todos esos recursos eh tenemos que pararnos sobre eso para hacer para empezar ejerciendo ayer tuve la chance de tener como dos horas de reunión con la cámara de la biotecnología claramente y esa disciplina es una disciplina sobre la cual tenemos que apoyar y apoyarnos y tener empresas de nivel internacional en todos los temas la disciplina que no son los sectores porque puede ser el agro la alimentación eh todo basado en la disciplina de la biotecnología nosotros vamos a tener yo lo comenzaba a hacer vamos a tener este instituto de educación de superexcelencia para desarrollar esas tecnologías la disciplina tiene muchísimas muchísimas eh posibilidades eh pero bueno nosotros creemos que estamos que hay un desarrollo productivo muy importante creemos que hay una calidad de servicio que va a haber agregado en la disciplina muy importante que que gracias a Dios sacó esa dichotomía de los de servicios versus industria que bueno ahora Martín Echevoyen no va a ser secretario de industria y servicios que va a haber agregado y el que está muy seriado conmigo la verdad es que no hay no hay un producto industria que mantiene una gran parte de servicios encontrados que tienen que ver el packaging el posicionamiento el diseño cada vez se transforman en el más importante y que le agregan muchísimo valor y una cosa no puede despegarse y la otra así que sobre eso también vamos a estar trabajando eh voy a abrir las calles pero de este comento también porque me parece como soy ingeniero creo que tengo que decir cosas útiles y en realidad es útil que ustedes conozcan cómo estamos estructurados con este diseño este dinero que va a tener mucha relación con todos ustedes va a tener como dije un secretario una secretaria de industria y servicios agregados que va a estar a cargo de Martínez Chegoña va a haber una secretaria de pines y de emprendedores que va a estar a cargo de Mariano Mayer va a haber una secretaria de transformación productiva que va a estar a cargo de Lucio Castro que es quien va caminando el futuro del futuro y no solamente del toque de donde hay sino hacia donde vamos de estrategia vamos a tener una secretaria relacionada con las regiones nosotros vamos a dar una aproximación a la producción desde los sectores que es muy tradicional y lo fácil pero también desde las regiones entonces vamos a realmente trabajar muchísimo con los gobiernos provinciales y con las regiones y cómo va a tener una estrategia de desarrollo regional una de nuestras propuestas empezamos a trabajar desde la campaña de Mauricio fue el Plan Belgrano para el Norte es un ejemplo de un desarrollo regional y por supuesto quiero terminar con la organización del Ministerio de la Secretaría está también bajo este Ministerio de la Secretaría de Comercio está a cargo Miguel Traum que es la responsable de la Secretaría del Ministerio del Ministerio y también del Ministerio de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y finalmente algo que parece que va a ser relevante es que hemos conformado estamos armando una agencia de inversiones y convención internacional la agencia de inversiones hacen muy relevancia nosotros hemos tratado luego de alguna aproximación hacia lo productivo, que tiene que ver con el desarmado productivo y cómo mejoramos la competitividad, la productividad y ayudamos a las empresas, pero también hay una cosa que nos llamamos el flujo que son todas esas inversiones atentes que han estado como dormidas durante los últimos años, hace cuatro años que prácticamente no hay inversiones en la Argentina, desde el centro seco, por lo menos que han pasado por un proceso de discusión, de aprobación, de análisis y como yo digo, son inversiones muy virtuosas porque han tenido todas ellas, son inversiones que han pasado por procesos de aprobación y que todas, nosotros ya lo hemos dividido, nosotros tenemos una cartera de alrededor de 10.000 millones de dólares de inversiones atentes todas, son inversiones porque todas amplían la cadena de valores argentinos además del ingreso de divisas, todas, porque acá están atrás en la Argentina todas amplían la cadena de valores y por lo tanto tienen una contrapartida importante de exportaciones, de interacciones que tiene el mundo si eso sería la estructura, si lo compre es algo muy importante hay algunas otras partes, no necesito, pero es decir, muy relevante y muy relevante a esto es, vamos a tener de marco vice también dentro de este ministerio, la responsabilidad de tener de marco vice es marco vice, va a ser un banco que va a ser orientado, por supuesto al financiamiento del PIBME y a la solución el concepto de lo de las de cajas ya habido aclarado y habido, creo, sacado un miento respecto de lo que se llamaba o se llama el Congreso de la Estado hay alrededor de 10.000 posiciones internacionales la verdad es que lo que ha venido ocurriendo respecto del esquema de Decais y de mejoras en la aprobación de Decais ha tenido que ver con la escasez de divisas pero no necesariamente con la necesidad no tiene nada que ver con la necesidad de automatizar importaciones que son insumos y necesarias para la producción y para el empleo por lo tanto, gran parte de esas posiciones se aclararían a ir hacia un sistema de distancia automática nosotros vamos a desarrollar un sistema que va a ser normal de caja y para ser automático que se llama sistema de monitoreo, sistema de monitoreo, sistema de monitoreo de importación las economías de distancia se llaman así sistema de monitoreo de importación que es sistema de información y gran parte de estas importaciones, de las posiciones van a ser automáticas se ha aprobado el sector de automática por supuesto vamos a tener información y hay algunas posiciones que tienen que ver con algunos sectores más sensibles que tienen que ver con la empresa mecánica con el teléfono flexible, con el trazado que vamos a hacer automáticas y que vamos a tener una consideración al respecto de esto para ir avanzando junto a los sectores y eso es lo que va a pasar y los tiempos son muy cortos cuando empezamos a trabajar comenté como lamentablemente no es una anécdota pero lamentablemente cuando Miguel Brown llegó a la Secretaría de Comercio no había ni computadoras ni personas a cargo de investigación guardián con lo cual Miguel Brown tuvo que tratar de rearmar en un fin de semana todo nos dijeron que en realidad se han llevado las computadoras y todo para que nosotros tuvieramos un montón libres gracias 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 quiero una pregunta atento que le estamos sobre el tiempo es que no en el programa BC se le da o se está estudiando el tema de reconocimiento del estatus de economía mercada china esto tiene un parado muy importante sobre la posibilidad o no de generar límites a las inversiones chinas que los países han ido sacando a través de lo que son estos pactos subregionales como el tema del TPP de la lucha pacífica y todo como se va a manejar el gobierno con esto porque probablemente el tema del estatus de economía mercada limita mucho las medidas que uno puede aplicar a China en términos de control de comercio ya van a ser van a ser seguramente donas técnicas las que nosotros tenemos que considerar para para trabajar en las eventuales de importación de China pero no lo sé todavía me parece que tenemos que preocupar me parece que el tema china que dicen muchos que lo consideran un tema sumamente es no muchos es un tema de nadie pero a muchos de maravilla acá no es el tema china es un tema es un tema suficientemente profundo e importante como para que tengamos una misa de diálogo profundo sobre el tema y con la modernización es un tema demasiado importante si hay que me lo preguntar si hay que me comentar que esto también te responde lo otro nosotros estos agentes cerrados de financiamiento y de y de obras que hemos estado sobre lo que se pusieron de moda acá en la que tiene los últimos años me parece aquí que tiene que ver directamente con que somos o éramos un país sin financiamiento entonces ideológicamente quien nos financia nos trae la que se está dado y eso se va a acabar y eso se va a acabar sin una semana bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias